Tras dos prórrogas y un año de espera, ayer entregaron la obra que comprende la grama, el parque infantil hasta la carrera 32 con calle 40. Comerciantes del sector los más afectados con la obra. Carlos Bisacha habló con noticias del canal y dijo que sus ventas han bajado un 60%. Un 50-60% menos, porque la gente llega a trabajo cerrado y se va por tropez así. El trabajo era necesario, claro que era necesario, pero tenía que ponerle más gente a trabajar, no 10 personas, 100 personas trabajando en un trabajo así. Otro de los comerciantes que se ha visto afectado es Néstor Checa, ya que sus ventas han bajado un 80% y tuvo que cerrar durante tres meses el negocio. Espera que con el arreglo de la vía las ventas incrementen. Pues la verdad me he sentido afectado, acá por esta obra prácticamente ya llevan unos meses larguitos y la verdad no ha bajado tantos carros y las ventas se han reducido mucho, entonces voy a ver si ojalá con esto que han hecho se arreglen las ventas, se suban, se incrementen y se mejoren. Para los habitantes del sector también era incómodo la obra, por el ruido de la maquinaria y el polvo al que estaban expuestos a diario. No, pues la verdad sí que me había afectado mucho, mucho no, pues que sí era un incómodo porque había mucho barro para pasar y esto, pero ya, gracias a Dios voy a entregar esa vía ya. Habitantes del sector y comerciantes esperan con la entrega de la obra que sus ventas incrementen y se puedan recuperar luego de un año de haber tenido solamente para cubrir los gastos. Gracias. Gracias.